El mundo en realidad siempre fue un sitio injusto, esencialmente, y plagado de contradicciones, incoherencias y un sitio a veces complicado, en otras imposible y en otras una auténtica maravilla, la razón de ser, la existencia. Y sin embargo hago este vídeo, que no tiene absolutamente nada que ver con el audio, quítalo si no quieres, no voy a hablar sobre audio, hago este vídeo con la esperanza de que alguno de vosotros en los comentarios me diga, no sabéis cómo me siento identificado contigo, ¿sabéis por qué? Porque cada vez me siento más raro, cada vez comprendo menos este mundo que me rodea, y muchas veces me asalta aquel lema o la coda, si queréis, el mantra de cualquier tiempo pasado fue mejor. Comenzamos. Descubrimos que la Tierra ya no es plana, llevamos a alguien a la luna, somos capaces de tener satélites, El ser humano ha llegado a la era de la información, de la sociedad de la información, abre paréntesis y ponle un prefijo delante que diga desinformación, ha alcanzado unas cotas insospechadas en el primer mundo, en el segundo mundo también de bienestar, Y sin embargo, nunca antes se rindió tanto culto a la estupidez, nunca antes jamás, nunca exhibió nadie sin pudor su ignorancia, nunca hubo tanta absurdez campando libremente a sus anchas. Mi abuela, paca, que me quería una barbaridad, y yo a ella, leía las revistas, y si se va pasando el dedo, yo le decía, porque yo sabía que no leía, que no sabía leer, Y yo le preguntaba, abuela, ¿por qué estás leyendo las revistas si tú no sabes leer? Y me decía mi abuela, ah, hijo mío, porque me gusta ver los santos, los santos eran las fotografías de las revistas. Y mi abuela era una mujer humilde, y era una mujer que jamás alardeaba de no saber ni leer o escribiera duras penas. Y sin embargo, hoy en día, coges el teléfono, te adentras en esa ventana tenebrosa, que es el mundo de las redes sociales, y me podrás acusar de ser incongruente porque me valgo de ellas, pero para criticarlas también, y te asomas a un mundo en el que te encuentras a personas presumiendo de su incultez, de su estupidez, de su ignorancia, de la capacidad para hacer gestas absolutamente deleznables, inservibles, y que ponen de relieve su propia carestía, de pensamiento racional. Le sale muy a caro pensar de forma razonable. Ves un vídeo de un individuo ataviado con un bañador de competición, de natación, realizando una carrera y emprendiendo una gesta heroica que consiste en lanzarse sobre un lago congelado. Y ves al individuo llevarse un golpe en las narices de bruces y deslizarse varios metros después de haberse golpeado sobre ese lago helado. No calculó, no midió que la lámina de agua podría estar congelada y que no se rompería. No hizo la comprobación y lo graba para que todos veamos la gesta. Vemos un individuo saltando de un tejado a otro tejado con varios pisos debajo, poniendo en riesgo su vida, todo para hacer un vídeo que tenga muchos likes. Veía un vídeo que me llamó poderosamente la atención de una youtuber que tiene 5 vídeos publicados, 5, y tiene 250.000 suscriptores. Es decir, bastante más de 5 veces lo que tiene este modesto y humilde canal. Tiene solamente 4 vídeos y en las miniaturas de todos y cada uno de esos vídeos, de forma invariable, exhibe un estado de forma pletórico, glorioso, que da gusto verla, porque es una persona de belleza física innegable. En todos y en cada uno de ellos, de forma invariable, muestra parte de su anatomía ataviada con un bikini, bien sea la parte superior o bien sea la parte inferior. El contenido es el de mostrarnos cómo se puede vivir en la playa, encontrando un mechero enterrado en la arena, que previamente ha enterrado ella, y mostrándonos cómo se puede llegar a encender fuego haciendo uso de maleza o de rastrojos con el material del mechero. Pero invariablemente, a lo largo de esos 15 segundos fugaces de short, siempre va a aparecer el cámara enfocando, de manera tal que de fondo siempre se va a ver ese cuerpo de esa persona que está mostrándonos cómo hacer fuego. Hemos hipersexualizado la sociedad al mismo tiempo en que la sociedad debe avergonzarse de exhibir cuerpos. Mensaje contradictorio. Cosificamos algunas cosas, pero al mismo tiempo, aquellos que son cosificados, bien que se valen de la cosificación. Es extraño, es anómalo. Triunfa la belleza, triunfa el logro sexual, pero al mismo tiempo, en esa sociedad hipersexualizada, que de todo se escandaliza, que de todo se sorprende, que todo lo quiere ahora tapar, en cambio fomenta esa hipersexualización y tiene rédito económico. No lo sé, no tengo nada en contra absolutamente del desnudo. El otro día enseñaba un disco que tengo por aquí, de Eric Bardon, y fue una portada prohibida. En el interior, no la portada, en el interior, se ve a dos chicas tiradas sobre el césped y cuatro o cinco señores que se van encaminando hacia ellas, uno de ellos se va quitando el cinturón, y hay quien dice que esa portada, ya de los 70, suponía una especie de anticipo o trata de reflejar una imagen en la que dos chicas van a ser objeto de agresión, abuso sexual, y que como tal, pues, efectivamente. Luego hay quien dice que simplemente es el desnudo. Es una portada prohibida. La tapé con un mando para que no se viese el contenido de los pechos, porque sencillamente YouTube censura los pechos. Entonces puse yo un mando y alguien me escribió desairado diciendo anda, que ya estamos mayorcitos, ¿por qué haces esa censura? En realidad estaba como hundiendo el mensaje con el mensajero. La censura no la hago yo. La censura la hace YouTube que si no censura ese vídeo. Pero ese mismo YouTube permite contenidos de personas que publicitan y promocionan su actividad cuasi-sexual, con la que no tengo absolutamente nada en contra. Ya digo, si es que esto no es para mí objeto de crítica, es en sí la incongruencia lo que me lleva a pensar. Esas mismas personas publicitan contenidos en, no sé si son páginas estas, no sé cómo se llaman, la verdad, no sé si es TikTok o lo que sea, esas en las que pagas y tienes acceso a un contenido de carácter erótico o lo que fuere, no lo sé. No sé cómo se llama, me da igual esas. Entonces, ese mismo YouTube, esa misma plataforma que por una parte te censura un vídeo en el que tú puedas mostrar indirectamente, porque estás hablando de un vinilo y estás hablando de una portada prohibida, ese mismo YouTube en el que tú no puedes sacar la portada de Jimi Hendrix, Electric Lady Land, por el hecho de que se reflejan desnudos femeninos en ella, ese mismo YouTube, en cambio, permite ese contenido hipersexualizador que puede llevar a entender la cosificación. A partir de ahí, yo ya no entro más en el debate, quiero decir, no quiero hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión, ni de cables. Quiero hablar de audio y ya he hablado de Jimi Hendrix y del Electric Lady Land. Por cierto, el propio Jimi Hendrix dijo que no estaban nada contentos con la portada del Electric Lady Land, no le gustó en absoluto ver el desnudo y las propias modelos que posaron para hacer ese reportaje para la portada se quejaron de que duró mucho la sesión y al final estaban cansadas, hastiadas. Una de ellas, en una entrevista, llegó a decir, parecíamos como pasteles a los que se les ha derretido la nata. Bien, pero no pasaba nada cuando en los 70 mostrabas ese tipo de portada, o si pasaba, fue controvertida. Pero hoy en día, es que a nadie se le ocurre hacer ese tipo de portada. Bueno, hablan que si portadas de los Scorpions, hablan de portadas de grupos que no tienen tanta difusión de metal o de lo que sea, pero hoy en día, incluso la de Guns N' Roses, de Appetite for Distraction, en que aparece ese robot que acaba de abusar, agredir sexualmente a una vendedora que aparece con la lencería, con la ropa bajada, y una máquina de venganza se abalanza sobre ese robot. No es una máquina, es un animal que lleva cuchillas de los dientes. También fue objeto de censura, por lo que representaba. Era una ilustración gráfica, no era una fotografía. Es decir, es un mundo abiertamente contradictorio, permanentemente y para todo. En esta misma línea de contenidos raros que YouTube te ofrece, lo cual me lleva muchas veces a pensar, y digo, ¿por qué me ofrece a mí esto YouTube? Me está a mí considerando que yo soy consumidor de esto. Aparece un vídeo de otra YouTuber que critica a otra YouTuber, porque había realizado la gran gesta consistente en... Y su canal se había hecho viral y tenía un éxito sin precedentes. Y según decía, ganaba millones a las puertas porque grababa la actividad, la gran gesta. A la altura de descubrir la penicilina o los rayos X, Madame Curie y esta chica rivalizaban. Consistente en quitarse la ropa interior y dejarla en el Mercadona, en el de Inglaterra o en el del país que fuese, dejarla donde se encuentran esos receptáculos donde puedes comprar una barra de pan. Te pones un guante de estos de plástico, coges la barra de pan, la metes en una bolsa y te la llevas y la pagas en la caja. Pues esta chica, allí, grabando la cámara en el establecimiento, se quitaba la ropa interior, las braguillas, abría la puerta y las dejaba junto al pan. Una actividad altamente racional. Es una actividad de alto coeficiente intelectual. Le digo que rivaliza con las mayores gestas. No sé si Cervantes se sintió incomodado al saber esto, porque pensó que le podrían llegar a robar sus 15 minutos de fama. Aparte de lo antihigiénico, espero que la ropa interior estuviese limpia y recién puesta, que eso se pueda llegar a convertir en algo viral, que eso dé la vuelta al mundo y no un premio Nobel y no tantas otras cosas que puedan ser loables. O incluso no hace falta ni siquiera hablar de premios nobles. Actividades cotidianas del día a día, del que se gana arduamente el salario, realizando una actividad profesional o un oficio, me da exactamente igual el que sea, levantándose a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, llegando a casa a las 8 de la tarde y su actividad no consiste en abrir una portezuela para meter unas braguillas de color rosa y que le escriban un montón de likes. Corazoncitos, te quiero, te quiero, te quiero, qué guay, qué es tu contenido. Así hay legiones de jóvenes que quieren ser youtubers y que quieren ser instagramers y que quieren ser tiktokeros y que quieren ser onlyfaneros. No me extraña. Ganas una millonada. Otro ejemplo. Otra ilustre influencer. Se puede colocar al nivel o categoría del que le salta al lago helado o al que hace el puenting o esa actividad de taunting, de saltar de un sitio a otro. Consistente en quejarse enmarcamente delante de su teléfono móvil iPhone 15 Pro Max Ultra Mega Hiper Master del Universo lloriqueando que parece una parodia de sí misma diciendo que ha tenido el peor verano de su vida porque no ha podido ir a Bali y que todos los años va dos meses a Bali pero que este verano se tuvo que quedar en casa en Andorra en su mansión. No dice el precio pero es una mansión de muchos millones de euros que se permite gracias a su actividad como influencer. Eso por no hablar de los que se quedan en casa porque se han cortado una mano haciendo lo que no debían porque no han tenido dinero y eso sí que es objeto de lamento porque han tenido la pérdida o el fallecimiento de un familiar porque no tienen dinero sin más porque han estado en paro y cuando por fin consigues un trabajo dices todavía no vamos a ahorrar que no se sabe lo que va a pasar y te levantas a las seis, seis y media de la mañana y vuelves a casa a la hora que sea mientras una persona se lamenta agriamente por el hecho de no haber podido ir dos meses a Bali y triunfa uno y el otro es un perfecto desconocido una sociedad que ensalza la estupidez una sociedad que ha deshumanizado al hombre y ha humanizado al animal es una sociedad que no sé si francamente camina de forma adecuada es una sociedad polarizada enfrentada es una sociedad enfrentada al vecino y a sí mismo una sociedad que ama al perro pero odia al vecino de al lado porque piensa distinto a él o porque sencillamente le tiene envidia por lo que sea es una sociedad que tiene serios problemas es una sociedad que está atravesando una crisis importantísima una sociedad que ha dejado de creer en antiguos ídolos dioses y ahora los ha sustituido por otros dioses bastante bastante más mundanos como pueda ser el like el dinero o cualquier otra cosa pues es una sociedad anestesiada es una enfermedad que consume fast food mental es una sociedad que te hace pensar aquello que escuchabas de tus mayores cuando decían que en mis tiempos tal es una sociedad que cuando tú decías pues yo no tenía teléfono y tal es verdad es una sociedad en la que a veces te hace sentir mayor dices ostras he llegado a ese punto en que estás pidiendo que paren la máquina que tú te quieres bajar porque no te está gustando mucho hacia donde se dirige esa máquina dice el artículo 1 de la constitución española España se constituye en un estado social y democrático de derecho que propone como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad la justicia la igualdad el problema político y yo creo que tendría que modificarse y decir este país se constituye en un estado de opinión desinformado en el que prevalece el derecho a satisfacer tu interés particular por encima de todo en el que tienes derecho y jamás tienes obligaciones y en el que prevalece siempre la idea más tonta y absurda por encima de la más razonable eso es lo que debiera poner total que al final me quedan ganas de apearme de la máquina y pedir que me cambien el documento nacional de identidad porque ¿qué demonios? si los demás se consideran veganos o esto o lo otro ¿por qué tengo yo que tener un carnet de identidad que probablemente se haya hecho con un derivado del petróleo y que además tiene unos colorines que no me gustan yo quiero un carnet de identidad en que en vez de poner España ponga este señor es nacional del mundo del audio es audiófilo y en vez de poner mi fecha de nacimiento que ya me echa 51 años encima quiero que ponga este señor es adolescente y en vez de ser de ese color amarillo que mezcla con otros que no me gusta quiero que sea azul ¿por qué? porque me gusta el azul sin más ¿por qué no tengo yo derecho a un denis como me emplazca? vamos a ver ¿tenemos derecho a todo? ¿o no? tenemos derecho a todo hasta ser estúpidos eso era así queda mejor vamos a ver ¿por qué no?